Una pequeña llama inició el incendio, pero no había extintores. Alguien gritó que las fieras se habían escapado y cundió el pánico. Un grupo de víctimas se escondió en el baño sin imaginar que allí encontrarían la muerte. Y después, con lo que yo me he ido enterando, ella ha fallecido en el baño también, del grupo que se han metido al baño. Aquí todavía se pueden apreciar restos de papeles y además algunas prendas de vestir. Observamos casacas en algunos de los lavatorios, casacas, bolsos que pertenecían a muchas de las víctimas, algunos zapatos. Lamentablemente estas personas creyeron que aquí podían ocultarse y poder salvar sus vidas, pero lamentablemente no fue así. Según Von Heren, en el segundo piso donde él estaba, nadie se había percatado de la tragedia que se estaba desatando. Yo escuché, ¿no? Oye, se han escapado los animales, pero la luz estaba prendida. Entonces, los de arriba no tomamos mayor interés en el comentario, ¿no? Más bien, donde yo he reaccionado, más bien ha sido cuando se ha ido la luz y he visto el fuego. En efecto, los vigilantes del Jockey Plaza, al detectar que en la zona de la discoteca se producía un incendio, ordenaron cortar el suministro eléctrico. La cadena trágica se había desatado. Primero, el exceso de gente en el local. Segundo, faltaban extintores. Tercero, no había luces de emergencia. No tenía luces autónomas, y eso lo hemos verificado nosotros. La luz autónoma significa una luz que cuando se interrumpe el circuito eléctrico, automáticamente se prenden. Se activa una batería que dura creo que 40 minutos, que obviamente es para que la gente se ubique y pueda salir. Realmente es una trampa mortal. Que si una cosita hubiera funcionado, se salvaban. Si hubiera habido luces de emergencia, se salvaban porque veían por dónde salir. Porque en ese momento a ti te golpeaban y tú dabas un giro de 180 grados, y ya te desubicabas si estabas a la izquierda, a la derecha, si la puerta estaba a la mano izquierda. No, porque estabas completamente a oscuras. Pero todavía faltaría el golpe de gracia. El local fue hecho con un material inapropiado. Porque para esos sitios hay materiales especiales, pero claro, son un poco más caros. Pero ellos decidieron ahorrar en eso. O sea, no fue un material ignífugo, al contrario, fue un material con burente. O sea, que al tener la temperatura, no produce fuego, produce un humo tóxico. Y ese humo tóxico es el que intoxica a los chicos. Los ductos de ventilación habían sido sellados con cemento para poder aprovechar el aire acondicionado y la acústica. Es otro problema. Esto debió desde el inicio, desde la construcción de la discoteca, prever un adecuado control de humos mediante sistemas de equipos, ¿no? Pero lamentablemente no contaba con eso. Por acá, vamos, vamos. Por acá, vamos. Tranquilo, vamos. Pero mientras esto pasaba en el frío piso, en el segundo piso tardarían en tomar conciencia del incendio. A ver, ¿qué pasa con la música? ¡Voy la música! ¡Fuego! ¡Fuego! El momento que se apaga la luz fue donde yo ya he visto las lenguas de fuego viniendo de la cabina hacia la parte superior de la entrada principal, que donde estábamos nosotros estaría más o menos a unos 7, 8 metros. Como debía oscuridad total, sencillamente yo atiné a agarrar a Sandra del brazo y lo primero que se me vino a la mente es salir, obvio, ¿no? Pero como la única puerta a la cual yo tenía entendido que existía, o al menos de lo que me acordaba, era por la cual había ingresado, pero el problema era que el fuego estaba ahí. ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Yo creo que la salida! Sencillamente atiné a caminar hacia el fuego, y tantear hacia dónde me estaba yendo, y sabía que hacia la izquierda estaba el corredor. Yo conocí la luz, que era total, oscuridad total, yo le he atinado a agarrarla, me dirigí hacia el fuego, nos hemos quemado un poco, he caminado por el corredor a oscuras, a oscuras, a oscuras, porque ya vi este hollín asqueroso que estaba, y hasta que hemos podido salir por la puerta. Esta es la vía que conduce a la discoteca, y además aquella noche sirvió como camino de escapatoria para decenas, cientos de jóvenes que buscaban diversión en esta discoteca. Ya, mi madre, ya. Tranquila. Él se pudo haber salvado, inclusive él estuvo en la puerta ya para salir afuera, pero él volvió a entrar, a sacar posiblemente a su novia o a otras personas más. ¡Baniela! Así como Arturo, varios jóvenes arriesgaron sus vidas, entrando por sus novias, amigos o parientes. Al tiempo que cortaban la luz, los vigilantes del Yokey Plaza llamaron a los bomberos. La llamada alerta la recibe en la central de emergencia, que está en la avenida Salaverni, y ella es producto de un celular de alguna persona que estaba en el centro cívico y que detecta el problema. Al volver, llegan los bomberos, pero encuentran obstáculos, entre ellos, que no había agua. Para poder eliminar la gran cantidad de humo acumulado, hubo que romper el techo.